La región nos acompaña ya en el plató Pilar Pérez, la coordinadora. Muy buenos días. Buenos días, Ana. Y también María José Mota, es miembro de la comisión organizadora. Muy buenos días. Hola, Ana. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Almoradiel Le? Bueno, pues Almoradiel Le es un festival literario. Son unos días en los que la lectura es protagonista de nuestro pueblo, pero no solo la lectura, porque ahí aprendemos, escuchamos charlas, lo mezclamos con gastronomía, con teatro. Es una fiesta ya en nuestra localidad y en toda la comarca. Bueno, y ahora que los dispositivos tecnológicos se han llevado por delante, digamos, el papel, vosotros parece que vais al revés en contra de... No, 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 no. A ver, la lectura ha cambiado a través de los siglos de soporte. Esta vez está cambiando a Libu, a los libros electrónicos, se sigue leyendo en papel, pero la gente lee, sigue leyendo. Y el papel no ha desaparecido ni va a desaparecer, Ana. No vamos en contra, vamos a favor y nosotros lo que queremos es que la gente lea, lea en cualquier forma, sea libro o sea a través de libro electrónico. Pero mira, por ejemplo, nuestro festival es uno de los festivales, y lo digo de verdad, que más libros vende, porque nada hay más animador, más animación a lectura y de comprar un libro que cuando escuchas al autor y te puedes llevar el libro firmado. Desde luego. ¿Y cuántas personas esperáis que participen? Pues mira, son miles las que pasan, porque esto arranca en los colegios, también en el instituto, vienen institutos de otras localidades, las charlas, todas las tardes están llenas y además, como emitimos todas las ponencias vía streaming, pues son miles las personas que se conectan de toda España y de un montón de países, que luego lo vemos ahí cuando acaba el festival. Ay, qué bien. ¿Y cómo va a ser esta edición de 2023? ¿Qué novedades trae? Bueno, la primera novedad, que nos ha diferenciado del resto, porque es la octava edición, ha sido una acción que hemos llamado los botijos literarios y que hemos traído, como muestra, estos dos botijos, que se basan... Son una maravilla, son verdaderas obras de arte. Ana, se basan en los pintores, lo han hecho en nuestro parque, nos hemos juntado 20 personas de la comarca, pintores, y se han basado en una obra literaria importante para ellos. Bueno, está claramente... Revención en la granja sería, por ejemplo, este, que no sé si se verá el cerdito y demás, y este en el Quijote. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Y, bueno, habéis hablado que hay gran afuencia de público, participan artistas con muchísimas novedades, pero ¿qué respuesta hay por parte de los autores? Pues mira, los autores se van encantados. Es verdad que a veces, cuando tú llamas, contactas con ellos, con las editoriales, siempre la típica pregunta, pero ¿y cuánta gente va a haber y tal? Y luego vienen y se quedan sorprendidos, porque nuestro salón de actos está a rebosar todos los días, tenemos una capacidad para 300 personas, más la gente que lo ven directo, venden cantidad de libros, y bueno, como somos los manchegos tan de tú a tú, es que luego se van encantados, porque notan de verdad el cariño y la admiración de todo el mundo. Bueno, es un festival transversal, ¿no? ¿Y qué papel tienen los centros educativos aquí en este evento? Bueno, Alboradine, desde sus inicios, en el 2016, los centros educativos tuvieron muchísima importancia, porque nosotros entendemos que la lectura se tiene que llevar en todos los ámbitos. Los centros educativos participan, porque ellos también reciben autores infantiles, y porque los niños también tienen que vivir esa fiesta, tienen que tener ese encuentro con su autor, y tienen que vivirlo como una fiesta, no como algo monótono, sino todo lo contrario. Entonces, sí, cultivamos todo eso. ¿Y cómo se animan a los más pequeños a leer? Pues la animación es tan sencilla, pero no la hacemos. Cómo leer en casa todos los días, cómo llevar a nuestros hijos a la biblioteca, cómo tener libros, crear un espacio, y desde luego no obligar a leer, y no tampoco prohibir hacer otro tipo de cosas, simplemente buscar la manera y la forma. Pero tiene que ser un hábito, como lavarse los dientes. Hay que hacerlo todos los días. Bueno, no sé si han podido evaluar si en El Pueblo, si en La Puebla, se lee más durante el resto del año, desde que empezó el festival. Pues, Ana, se lee más y se lee diferente. Se lee con ese plus que te da el haber conocido al autor, haber charlado con él un minuto. Yo qué sé, se crea como una conexión, porque no es lo mismo comprarte un libro de alguien a quien no conoces, que alguien que has conocido, que has charlado con él, que te ha caído especialmente bien, que te ha hecho una dedicatoria bonita. Fíjate si se venderán más libros, que hay ya una costumbre, ya es casi una tradición. La gente del pueblo y la comarca compra un montón de libros ahora para que los autores los dediquen y ya se regalan en Navidad. O sea, se venden cantidad de libros y se lee mucho más, sin duda. Bueno, y entre las actividades que han organizado este año, ¿también hay alguna relacionada con la gastronomía? Pues sí, tenemos los bocadillos literarios, la Moradiel Lea Bocados. Tenemos un chat que va a diseñar una serie de entrantes basados también en obras literarias. Y bueno, pues es una de las actividades que mayor respuesta tiene en nuestro público. Ten en cuenta, Ana, que nosotros buscamos que la gente entienda que la literatura también forma parte del resto de cosas. O sea, que se complemente con todo. No queremos simplemente que sean unas chars, queremos complementarlo con diferentes actos. La literatura está en nuestra base, en la base de todo. Seguro que esos bocados literarios también están riquísimos. Te animamos. No falta que vengas. Ya verás. Lo haremos, lo haremos. Y con este festival, ¿cree que se ha eliminado la idea de que la cultura no solo está en las grandes ciudades? Por supuesto, Ana. Mira, la cultura está donde se apuesta por ella. Eso está claro. Nuestro ayuntamiento apostó hace ocho años por este festival que ha ido creciendo, creciendo. ¿Y qué hace pueblo? ¿Hace comarca? Es que, de verdad, quien se acerque por la Puebla del Moradil en estos días se va a sorprender porque el festival no tiene nada que envidiarle a ningún festival que se pueda hacer en una gran capital. Pues ya, María José, vamos a recordar fecha y horarios. Y lugar, claro. Pues mira, la fecha, empezamos ya con los botijos literarios este sábado, el día 28, que fue el pistoletazo de salida. Y ya empezamos el día 2. Tenemos por la mañana a María Oruña, que va a inaugurar nuestra almoradil dentro del instituto, a don San Lorenzo. Mira, pues una autora que normalmente lo leen los adultos, pero que se ha elegido por parte del Departamento de Lengua y Literatura su libro para que lo lean los chicos. Y están encantadísimos. Pues el día 2 tenemos a María Oruña, tenemos a Juan Cruz. Y el día 3... Tenemos a Pedro Simón, los vocados literarios. Tenemos a Santiago Díaz, que es el más crack de la novela negra ahora mismo. Y luego tenemos a dos personajes muy televisivos, que son Pedro Ruiz, que ha escrito 16 libros. A mí me ha sorprendido, porque sabía que había escrito alguno, pero no 16. Y a Javier Ruiz, que bueno, ya sabéis, es el economista, el director de Economía ahora de la SER, que también tiene un libro que ha ganado hasta el premio Espasa, Edificio España. Con él cerraremos y con un teatrito, nuestro festival de este año. Teatro en bolas. Pero es que además tenemos, que se nos había olvidado, a Darío de Lesma, que nos va a hablar de una biografía de Nino Bravo y lo vamos a complementar con un musical. Pues es una maravilla, desde luego. Enhorabuena por la organización, por la pasión que ponéis además en la organización del evento. Y os deseamos mucha suerte y desde luego que nos faltaremos. Ana, que los pueblos tenemos mucha cultura, tenemos mucho que dar y además en un pueblo es donde se deberían hacer estos grandes eventos. Es un sitio donde la gente está deseando escuchar, conocer a los autores. Creo que el mundo rural tiene una parte muy importante y las grandes editoriales, los grandes circuitos deberían darse cuenta. Pues muchas gracias por contribuir a dar visibilidad a los pueblos. Gracias a ti, Ana. María José Pilar. Ha sido un placer. Buenos días. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a seguir a las 10 y 23 con más cosas aquí en...